¿Cómo se fija en España el precio de los medicamentos? Es el Estado el que establece el precio de cada fármaco incluido en la prestación pública después de que la compañía que lo ha desarrollado presente una solicitud de precio a las autoridades competentes. Para tomar la decisión final, se valora especialmente la utilidad terapéutica del medicamento y su grado de innovación, además del impacto presupuestario. Es importante saber que sólo se financian los medicamentos que realmente hacen aportaciones significativas. El precio de referencia se revisa a la baja de forma periódica y se fija mediante una orden del Ministerio de Sanidad. El precio de algunos medicamentos puede parecer alto, pero hay que tener en cuenta el riesgo que asumen las compañías y el coste que hay detrás en investigación, desarrollo y producción que supera los 2.400 millones de euros. Todo el proceso dura entre 10 y 12 años y sólo uno de cada 10.000 compuestos en investigación acaba siendo un medicamento a disposición de los pacientes. De hecho, sólo 3 de cada 10 medicamentos comercializados logran generar retornos económicos suficientes en todo el mundo como para compensar la inversión en I+.D. realizada por el laboratorio.